Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi página, les habla Jacqueline Escobar, Rumbalai. Así que el día de hoy vamos a aprender a hacer recetas con wafer con la fórmula 1. Vamos a aprender a hacer el pancake con solo la fórmula 1. Tenemos personas que están en otros países que no tienen tantas opciones de producto, pero igualmente no hay problema. Podemos hacerla con la fórmula 1. Recuerda que esto es una comida nutricional, no es medicamento. Esta tomándola en batido dos veces al día, ayuda a bajar de peso, una vez al día para mantener y comer con la batida para aumentar de peso. Así que lo que yo te recomiendo siempre antes de usarla, menearla y adentro hay una cucharita. Así que vamos para el siguiente paso. El aceite de coco, no importa la marca que tengas, vamos además a utilizar avena también, ojalá sin sal y sin azúcar. Y también vamos a utilizar una licuadora. Entonces, los tamaños de agua va a ser esta cantidad de agua, que esto equivale a media copita de agua. Entonces, si vamos a hacer un pancake para una sola persona, solamente utilizamos la mitad de esta coquita. O sea que la mitad de media copita. Bueno, me encantan los filtros, sígueme en redes sociales, rumba al aire. Así que en Snatcha también igual. Bueno, entonces vamos a coger la cantidad de agua que les mencioné, una copita llena. De ella, una cucharita como esta. Aquí esta la vas a llenar con la hojuela, le vamos a echar una cuchara de hojuela. Vamos a coger de la fórmula 1, dos cucharitas. Ya esta ya está mezclada. Entonces, coges la cuchara, arras. Recuerda que esto puedes hacerlo como una comida saludable, puedes hacerlo como un snack también. Y es rico, también lo puedes comer como desayuno o hacer para hacer sándwiches. Sabe rico, créeme. Entonces, echamos las dos cucharitas, sí. Aquí tenemos todo junto. Vamos a coger el huevo completo. Hay mucha gente que tiene la idea de años atrás de que no podíamos comer el huevo con la yema, que por el colesterol. Y resulta que el huevo, la nutrición y las vitaminas están en la yema. Vamos a echar el segundo huevo. En el segundo huevo, sí, solamente vamos a echar la clara. Sí, chicas, estamos listas. Bueno, ahora vamos a calentar el aguafera. Esto es aceite de coco, ¿sí? Del sabor que tú quieras. El aceite de coco, buenísimo, muchachos, para cocinar. Es el aceite que no se instala en el colon. Es buenísimo para disminuir el colesterol, calma las ansiedades de comer, limpia el intestino. Aparte de eso, para la memoria, es buenísimo. Aquí tengo la mezcla de lo que hicimos ahorita. Así que vamos. Ok, so ahora vamos a echar en forma circular. Muy bien, exacto. Para un pan, y lo cerramos. Perfecto. Así que mientras que cocina, vamos a movernos. Ya recuerda, suscríbete a mi canal, por favor. Sígueme aquí, en este link. Aquí, arriba, abajo. No sé dónde está, pero suscríbete. Sí, hoy. Bueno, les presento el wafer. Este es buenísimo porque tú con este puedes hacer sándwiches también, puedes hacer postrecito dulce o salado. Aquí lo tenemos y vamos a cerrarlo como si fuera un sándwich. Entonces, aquí tenemos pollo en el slide de queso y le vamos a echar lechuga también. Bueno, entonces aquí mostramos un sándwich, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar. Lo puedes calentar un poquito para que te quede a temperatura o simplemente así. Así es que es supremamente rico. Qué delicia. Y esto te puede sustituir una comida saludable. Y aquí tenemos un mega té supremamente rico. Suscríbete a mi canal para que aprendas a hacer los mega té de colores. Ya recuerda, suscríbete a mi canal.